Esta noche la antorcha guadalupana llegó en manos de los corredores neolaredenses, quienes la escoltaron hasta llegar a la Catedral Espíritu Santo, en donde fue bendecida y entregada a los cabalgantes para que continuaran con su recorrido. Una vez que se entregó la antorcha, fue llevada en manos de los cabalgantes a la Casa del Migrante, en donde estuvo por una hora para posteriormente pasar la noche en la Universidad del Norte. El martes por la mañana se realizará una misa y posteriormente será entregada en el Puente Internacional Nº 1 a corredores del Aredo, Texas, quienes continuarán con el recorrido, el cual culmina en New York. Este año la antorcha guadalupana tiene como propósito dos temas importantes, ya que se ofrece a la Virgen esta carrera para que el Congreso de los Estados Unidos conceda la residencia permanente a los casi 800.000 jóvenes que tienen un permiso de trabajo por el programa DACA, además por los inmigrantes en peligro de deportación y por la solidaridad de los mexicanos damnificados en los estados de Oaxaca y Chiapas. Esta noche guadalupana que recibimos en esta noche siga brillando en el corazón de todo el pueblo de Nuevo Aredo. ¡Eviva Nuevo Aredo! ¡Viva! ¡Eviva la Virgen guadalupana! ¡Viva!